Para empezar estos tutoriales de patrones de diseño voy a empezar mostrando una herramienta que no tiene nada que ver con patrones de diseño, pero sí es muy usada, concretamente Spring Book. Para eso voy a googlear Spring Framework, y ahí rápidamente me va a direccionar al sitio Spring I.O. Entro, y entramos en la página principal del sitio. Aparece una guía de Quick Start, arranque rápido, con toda una explicación de cómo empezar un sitio web. Para eso recomienda ir a la página Start Print I.O., en donde vamos a encontrar un inicializador de proyecto. A esto llamamos Spring Boot. Ellos recomiendan inicializar con este inicializador, y el proyecto armado, con el botón Generate, me va a generar el proyecto. El proyecto armado puede luego ser abierto con cualquier IDE. De todos modos, de todos modos, Spring ofrece su propio IDE, la Spring Tools. Si voy de nuevo a Quick Start, acá en el tutorial dice que podemos usar IntelliJ IDEA, Spring Tool, Visual Studio Core, Eclipse, o muchos más. También recomiendan usar Adobe OpenJ9, versión 8 o versión 11, con el fin de quedarse dentro del paraguas de herramientas libres y no caer en el JDK privativo de Oracle. De todos modos, se puede usar cualquier JDK, cualquier IDE, pero ellos ofrecen Spring Tools su propio IDE. Spring Tools es una serie de herramientas basadas sobre el IDE Eclipse. Es una versión de Eclipse IDE que la han modificado y le han agregado varias alternativas o varias cositas que ofrece NetBeans. Entonces termina siendo un híbrido preparado por ellos, que está entre Spring y NetBeans. Tiene algunas ventajas de NetBeans, como trabajar multiproyecto y ese tipo de cosas. Aparte que un IDE sirve para todos los lenguajes y no tenemos que usar dos IDE distintos, lo cual eso ya es bastante. Y podemos descargarlo para Linux, para Mac OS o para Windows. En mi caso, yo ya lo tengo instalado, la Spring Tools Suite, la tengo instalada para mi versión de Linux en mi ordenador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!